Un choque entre dos camionetas dejó tres lesionados en la carretera Salamanca a Valle de Santiago. El hecho ocurrió la mañana de este jueves a la altura de la comunidad Los Conejos. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia para atender a dos personas lesionadas que se encontraban al interior de una camioneta Winstar color plata y un hombre que iba a bordo de la otra camioneta color guinda. Los tres lesionados fueron trasladados al Hospital General en el municipio de Valle de Santiago.